Hola, soy Ricardo, soy novicio con los misioneros del Espíritu Santo y vengo de Dallas, Texas. Este es mi segundo año participando en el Congreso de Jóvenes y es una experiencia muy bonita donde cada joven puede venir a experimentar el amor de Dios y un lugar para discernir y descubrir por dónde te está llamando Dios, sea en la vida religiosa, la vida como soltero, la vida como matrimonio. Y los invito a ustedes a que vengan y participen al siguiente año, sea en inglés o en español, a este evento para que vuelvan a experimentar ese amor que Dios nos da. Ven y vive la experiencia de Dios que tanto has anhelado. En el próximo Congreso de Jóvenes 2022, sígueme, follow me. Dos días de gran bendición para ti, sábado 1 y domingo 2 de octubre, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Para obtener tus boletos, ingresa a cdjsne.com o llámanos al 773-777-7773. El cupo es limitado.